Así como en el cielo Queremos adorarte el Señor Los ángeles te adoran, Cordero Proclaman tu nombre, Señor Con las manos levantadas Hemos venido a adorar Con el corazón rendido Tu nombre es altar Con las manos levantadas Hemos venido a adorar Con el corazón rendido Tu nombre es altar El cielo proclama tu grandeza El cielo proclama tu belleza Y así como lo hacen en el cielo Hemos venido a adorar El cielo proclama tu grandeza El cielo proclama tu belleza Y así como lo hacen en el cielo Hemos venido a adorar El cielo proclama tu belleza Y así como lo hacen en el cielo Así como en el cielo Así como en el cielo Queremos adorarte, Señor Los ángeles te adoran, Cordero Los ángeles te adoran, Cordero Proclaman tu nombre, Señor Con las manos levantadas Hemos venido a adorar Con el corazón rendido Tu nombre es altar Con las manos levantadas Con las manos levantadas Hemos venido a adorar Con el corazón rendido Tu nombre es altar El cielo proclama tu grandeza El cielo proclama tu belleza Y así como lo hacen en el cielo Y así como lo hacen en el cielo Hemos venido a adorar Así como en el cielo Queremos adorarte, Señor Así como en el cielo Queremos adorarte, Señor El cielo proclama tu grandeza El cielo proclama tu belleza Y así como lo hacen en el cielo Hemos venido a adorar El cielo proclama tu grandeza El cielo proclama tu belleza Y así como lo hacen en el cielo Hemos venido a adorar Así como en el cielo Queremos adorarte Señor Los ángeles te adoran, Cordero Proclaman Tú eres Señor Proclaman Tú eres Señor